¿Qué es Lucrecia Martel? Lucrecia Martel revela por qué rechazó dirigir Black Widow para Marvel Studios. La directora argentina estuvo cerca de dirigir la película protagonizada por Scarlett Johansson. Lucrecia Martel es una de las cineastas más importantes de Argentina. Después de varios cortometrajes. Y un paso por la televisión local de su país, saltó a la fama con La Ciénaga, película que le valió premios en festivales tan prestigiosos como Sundance, Toulouse, La Habana, y Berlín. El año pasado estrenó Saama, que fue el representante de Argentina en los Oscars. Extrañamente, la directora confesó en una entrevista con el periódico inglés de The Ilipa Ian Irke. Tuvo una entrevista con Marvel Studios para dirigir Black Widow, la primera película de Marvel Studios. Que será dirigida completamente por una mujer, recordemos que Captain Marvel es dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Martel acudió a la reunión, y, a pesar de que estaba interesada en trabajar con Scarlett Johansson. No quedó muy contenta con la propuesta, que consideró un poco sexista. Recibí un correo electrónico de Marvel para una reunión. Así que fui a la reunión, de Marvel 10th Anniversary. En realidad, firmé esta cosa en la que no puedo hablar sobre esa reunión. Marvel y otras productoras similares. Están tratando de involucrar a más cineastas. Lo que me dijeron en la reunión fue necesitamos una directora. Porque necesitamos a alguien que esté más preocupada por el desarrollo del personaje de Scarlett Johansson. También me dijeron, tú no te preocupes por las escenas de acción, nos encargaremos de eso. Estaba pensando, me encantaría conocer a Scarlett Johansson, pero también me encantaría hacer las secuencias de acción. Así que, ante la negativa de Marvel para que Martel se encargara de las escenas de acción. La directora prefirió no seguir con la entrevista y no ser considerada para el proyecto. Por si fuera poco, indicó que no le gusta nada el apartado sonoro de las cintas de Marvel. Ni algunos aspectos de sus efectos especiales. Las empresas están interesadas en las cineastas, pero aún piensan que las escenas de acción. Son para directores masculinos. Lo primero que les pregunté fue tal vez si podían cambiar los efectos. Especiales porque hay muchas luces láser. Encuentro horribles ese tipo de recursos. También la banda sonora de las películas de Marvel es bastante horrible. Tal vez no estemos de acuerdo en esto. Pero es realmente difícil ver una película de Marvel. Es doloroso para los oídos ver películas de Marvel. Black Widow, con Scarlett Johansson a la cabeza del reparto, ya tiene directora. Será la cineasta Kate Sjordland, Berlin Syndrome, que tendrá la difícil tarea de ser uno de los pilares de Marvel luego de Avengers, Endgame. Lucrecia Martel rechazó dirigir una película de Marvel. El universo cinematográfico de Marvel está, claramente, intentado una movida feminista. Desde que se decidió realizar el film Captain Marvel, la primera película de Marvel que tiene como protagonista a una super heroína, que viene apuntando a una inclusión femenina en sus producciones. Este film, que tiene fecha de estreno nada más y nada menos que para. El 8 de marzo de 2019, está dirigido por Ryan Fleck y Anna Boden. Boden sería la primera mujer que CEO dirige un film de Marvel, decisión que, posiblemente se tomó luego. De las fuertes críticas del público y la crítica hacia la supremacía masculina en los films del UCM. Aún así no existe ningún film de la compañía dirigido exclusivamente por una mujer. Es por eso que para Black Widow, el film que estará protagonizado por Scarlett Johansson. Consideraron a la directora argentina Lucrecia Martel. La directora de la Ciénaga comentó que Marvel. Y otros estudios están intentando incluir mujeres en sus producciones, pero a Marvel parece que no se le quitó el sexismo. Aparentemente Martel tuvo una reunión con Marvel y fue allí donde se desanimó. Por completo para formar parte de esta megaproducción. Lo que me dijeron en la reunión fue, necesitamos una directora mujer porque necesitamos. Alguien que se ocupe del desarrollo del personaje de Scarlett Johansson. También me dijeron. No te preocupes por las escenas de acción, de eso nos haremos cargo nosotros. Y yo pensé, bueno me encantaría conocer a Scarlett Johansson. Pero también me encantaría hacer las secuencias de acción. Así es como Marvel consideró que una mujer era indispensable para la creación de un personaje. Femenino pero que mejor no se metiera en tema de escenas de acción o efectos especiales. Finalmente, la directora contratada para Black Widow Scates Yorkland, que posiblemente haya aceptado el rol sin poder dedicarse a las escenas de acción, parte fundamental de cualquier film de Marvel. La presencia de Lucrecia Martel en un film de Marvel parece que quedará como tan solo un sueño. Aunque podemos imaginarnos que tan distinta habría sido una película del UCM. Lo primero que pregunté fue si era posible que cambiaran los efectos especiales. Ya que hay demasiadas luces de láser. Me parecen horribles. También los soundtracks de Las películas de Marvel son bastante horrendos. Tal vez estemos en desacuerdo en esto pero me es Bastante difícil mirar una película de Marvel. Es doloroso para los oídos mirar una película de Marvel. Black Widow se encuentra en preproducción y su rodaje se realizará en 2019, por lo que podemos estimar su estreno para 2020. Será el primer film del UCM dirigido por una mujer.